Uno siempre tiene la fe intacta. No sabíamos que era un partido muy difícil con la premia. Los chicos se ponían muy bien. Tuvimos la posibilidad de encontrar el gol en temprano. No se hicimos el gol en nosotros, porque el gol fue nuestro. Pero después nos pudieron progregar. El equipo tuvo actitud, tuvo entrega. Los jugadores que no están acostumbrados a jugar de titular. Porque este no era el equipo, el equipo era otro. Y hoy lo tuvimos que cambiar. Aunque algunos me podrán decir, pero ya sabía. No, yo la verdad, hasta hoy, que me llamaron, me dijeron, que me cambiaré. Si te armaste un equipo nuevo sobre la marcha, no es fácil. Pero siempre estoy tan agradecido al jugador guatemalteco que por algo llevo casi a su ciudad. Interrumpido, saliendo del equipo, le dirigí a la carrera. Y siempre que me llaman acá, vuelvo. O el jugador guatemalteco, a mí, particularmente, me entrega todo. Entonces, estoy muy contento. Muy contento por mis jugadores. Muy contento por la afición. Por lo que tenemos. Así que, este triunfo, este empate es para todos. Toda la gente que nos sigue. Y que hay que seguir mejorando. Porque si empieza esto, vamos a ver si nos llegan los pasos de los muchachos. Entonces, ahora hay que cambiar. No es fácil, porque hoy no era fácil decir a los jugadores que ustedes no pueden jugar. Así que lo tengo que decir yo. Yo hoy me da la próxima indicada para decirlo. Y vos, nuevamente, se lo dije. Es peligroso para los jugadores que trabajan en plena. Hace un mes y medio que vienen entrenando para jugar. Viajamos a Estados Unidos con un equipo que nos dio muchas cosas en Estados Unidos. Pero igual los extranjeros que llegaban acá trabajaban bastante. Tenían la intrusión y la gana de jugar hoy. Pero bueno, no se le dio. Por cosas de la vida, por cosas de lo que pasa en el mundo. Pero no eran, no funcionan. Así que bueno, ¿qué va a ser? Con esto hicimos un gran partido con la comunicación. Yo la verdad no llevo la estadística. Pero creo que me ha ido muy bien porque las comunicaciones están desinconocidas y la verdad es que está. Todos los años que he estado ahí me ha ido bien siempre. Son cosas circunstanciales. No es la realidad de eso. Porque siempre el equipo que es más pequeño, que está más bien madro, siempre saca algo de adentro para jugar con el equipo grande como es el club de comunicaciones. Saca un equipo. Ahora quiero ver a este equipo bien. No al niño, sino al nuestro. Quiero verlos a partir de una biblioteca. Quiero ver mejor funcionamiento. Mejor comunicaciones. Aunque la hicimos, pero las parimos muy rápidas. Entonces, por eso no las recuperábamos rápido también. Pero quiero ver ahora, me tienen que demostrar que es lo que tenemos que ganar. Soy técnico, soy empleado del club y por ende soy empleado de las federaciones de la liga. Todos los técnicos que trabajamos aquí somos empleados de los clubes de la liga y de la federación. Esa es la realidad. Porque yo desconozco, sé que dicen que no funciona algo, que no funcionan no sé qué, de la FIFA, pero, no sé, yo ya cuando me toca perder, cuando me toca perder, me hago responsable. cuando un jugador hace una macana, yo lo hago responsable. Pero no me gustaría hacer una responsabilidad, echarle culpa a alguien, porque si la supiera, la digo. pero no puedo echarle la culpa a nadie, porque probablemente no tengo ninguna información concreta de lo que ha pasado. los nacionales no sé cómo es la ley, no sé cómo es el reglamento, no sé cómo es el estatuto de la federación, y no sé cuáles son las cosas que impiden a un país como Guatemala pedir los trampes, y si son jugadores nacionales, jugaste en otro equipo, pero ya te digo, soy ignorante en la materia, entonces no puedo decir nada, porque no entiendo nada. Disculpe, perdóname. Ellos están en una casa club, ¿no? Carlos Pedelta, es el coordinador, y he ido a hablar con ellos, porque como técnico me toca hablar con los chicos de ediciones menores, cosa que a Carlos me lo pide. Qué raro, el juego guatemalteco que no pide al técnico de primera, que observe a los menores, pero igualmente tengo un equipo y los observo. En Argentina es obligatorio, ya de por sí, con nuestra personalidad, y con nuestra educación técnica y táctica, de verdad, en mi escuela, que tuvimos que estar con chicos, con apoyar a los chicos. Cuando vi que vinieron esos chicos guatemaltecos, los fui a ver, sacamos fotos, le di los consejos necesarios para vivir en Buenos Aires, que no lo hacen. Buenos Aires es una ciudad que hoy está complicada, que sería mejor que estuviera en el interior, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, pero en Buenos Aires, en Buenos Aires está muy complicado. Y ahora, hace dos meses atrás, ante un chico, que era de nosotros, de aquí, que un empresario se lo llevó, lo engañó, de pagarle al empresario, al papá y a la mamá, para llevarlo a Europa, lo llevó a Europa, y lo dejaron tirado en Argentina. y no me acuerdo el nombre, tengo que irnos en el directo. La mamá vino al estadio, le pidió, por favor, yo llamé al Chacarita, el Chacarita, lo llamaron, véngase para acá, son creo que 300 dólares por mes, para vivir, ¿no? Antes de pagar un departamento, 300 dólares, era mejor vivir en una casa cruz, donde por 300 dólares, te van a ir a comer, y el chico está jugando en el Chacarita, ahora no me acuerdo, era jugador de acá, de huevo, de nosotros.